Teatro y magia en una comedia en la que se descubre que la ilusión a veces se percibe más verdadera que la propia realidad. La prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón. En la dirección y adaptación de Carlos Corona con la Compañía Nacional de Teatro. Obsesiones, amor, encanto e intriga. Disfrútala. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República